¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el balón va al fondo de la red! ¡Me pregunto qué sería de este equipo sin este jugador! ¡Paco Metién alucinado el chaval! ¡Vete tú a saber, Manolo! Es considerado una estrella en su equipo y demuestra continuamente por qué. ¡Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva! ¡Se abre el marcador! ¡1-0! ¡Señala el electrónico! ¡Cantero! ¡Pierda en el esférico a favor del rival! ¡En el medio del campo! ¡Qué bien C, espuela! ¡Canales! Paco, sinceramente crees que nos reserva este jugador algo especial para este partido. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol No le ha causado muchos problemas. Demasiado lejano. Ganale. ¡Herrera! ¡Scoti! ¡Canale! ¡Qué manera de quitar la pelota! ¡Faría! ¡Contrera! ¡Cuidadito con eso! ¡Eso tiene que ser saque de esquina! ¡Tendrá que hacer lo mejor! ¡Quiere batir al portero! ¡A Manolo no le costó mucho detener el remate de cabeza! ¡Canale! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Madre mía! ¡Pueden marchar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Buena acción defensiva anticipándose la jugada! ¡Torres! ¡Scoti! ¡Nabarro! ¡Canale! ¡Se interna! ¡Esto promete! ¡Gol! 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 ¡Qué definición! ¡Qué golazo! ¡Hoy están que no perdonan una! ¡Están siendo muy superiores a su rival! ¡Y el marcador es buena prueba de ello! ¡Hoy nadie puede hacerle sombra! ¡Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse! ¡Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador! ¡Tres a cero! ¡Nabarro! ¡Aquí tenemos un desglose de los tiros de ambos equipos! ¡Venardo! ¡Venardo! ¡Contreras! ¡Disputa a la posesión! ¡Hoy está la recompensa de su perseverancia! ¡Faría! Le daba igual su integridad física ¡Qué forma de pegar el balón! El guardameta rechaza Jaime ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3-0 Han dominado completamente los primeros cuarenta La primera parte terminó con el marcador que podemos ver Esperemos que la segunda nos ofrezca algo más Se sale con la suya Balón dividido tras esa entrada Vamos a ver qué dice la defensa ahora Hasta el momento ha dicho poco Le gana la posición y desbarata la jugada Canale Faría El delantero presionó y le robó la cartera al defensa Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro Toque su silbato Vaya cañón El poste repele el disparo Saque de puerta El cambio estaba cantado, Antonio Como lo ha esclavado, hermano, el jugador Se retira la caseta para dar entrada a otro compañero Herrera Navarro Quita la pelota prácticamente en la línea Canale Spocki En cuanto al árbitro Pitti Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Salta al terreno de juego Atención Ruiz Que se produce el cambio Sí, el jugador ya se quita la sudadera Y salta al terreno de juego Buena colocación En anticipación del jugador La jugada tiene mucho peligro Directo a puerta Gol, 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 gol Ya saben como es el dicho No hay dos sin tres Vamos a echar otro vistazo a ese gol Aquí unos son felices Y comen perdices Porque ganan por 4-0 Cantero ¿Qué capacidad tienen para robar? ¿Qué capacidad tienen para robar? ¡Ampuero! ¡Scoti! Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Ha cortado el ataque Saca el balón por las bravas El centrocampista corta el ataque del rival ¡Qué buen disparo! Mira, el tiro sale muy desviado No consiguió el contacto que quería con el balón ¡Qué gran espectáculo el de hoy, Paco! Así es Manolo Tanto en la grada Como en el terreno de juego A ver si se arregla el punto de mira ¡Chiquillo! Tiene el balón Pero parece estar muy fatigado Una intervención fabulosa Les ha sacado las castañas del fuego A sus compañeros ¡Qué rápido ejecutor! Otro tiro a puerta Tantas ganas de ampliar la ventaja Podría considerarse casi avaricia Solo que esta vez el saco no se va a romper, Manolo Jaime Cuidado con eso El portero rechaza el balón Sigue en juego Herrera No quieren dejar pasar el cuero El árbitro señala el final del encuentro Que termina con 4 a 0 Esto es, ¿qué es eso? ¡Oh!